¿Quiere modificar su auto con nosotros, darle un estilo diferente y experimentar el efecto Lambo en su vehículo, pero se encuentra lejos de Lima, Perú? ¡No se preocupe! Ahora modificamos su auto en la comodidad de su hogar, a nivel nacional o en cualquier país de Sudamérica. A continuación, le explicamos los simples pasos a seguir. Contáctenos mediante nuestra página web, redes sociales, Facebook, Instagram o vía WhatsApp, indicando el modelo de su auto, país y ciudad donde desea que se realice la modificación de su vehículo. Le enviaremos toda la información para que pueda confirmar su compra y a su vez indicaremos una fecha para realizar la instalación. Nuestro equipo de técnicos profesionales de Job & Tuning Sudamérica viajará desde la ciudad de Lima a su localidad en cualquier país de Sudamérica y modificará su auto en la comodidad de su hogar. El tiempo de instalación es de 6 horas. Le brindamos un año de garantía y el soporte técnico puede llevarse a cabo vía online, mediante videoconferencia de WhatsApp o de manera presencial según sea el caso. No espere más, confirme su compra hoy, sorprenda a sus amigos y viva la pasión por el Tuning.